¡Suscríbete al canal! El día sábado, el primero, y el día dos tuvimos como 80 mil personas, sumando alrededor de 150 mil personas visitando los panteones. Es un mundo de gente para un periodo tan corto, ¿no, Yamil? Entonces yo te preguntaba, ¿cómo le hacen esos días para recibir tantas personas y evitar que haya exabruptos? Así es. Obviamente no es un día normal para nosotros, es un día muy especial. Es nuestro día más grande, se puede decir, de celebración dentro de los panteones. El personal de panteones se coordina. Tenemos 46 personas en el área de panteones para organizarnos, ayudar a los ciudadanos, darles información de dónde quedan sus familiares. Ayudamos para darles agua a las personas para depositar flores en las tumbas. Se coordina con seguridad pública para lo que es el tránsito vehicular, para que no haya algún accidente o algún percance. Oye, ¿cuál es la condición actual de los panteones de la ciudad? Porque tengo entendido que al igual que lamentablemente en otras partes, digo, hace poquito nos daba cuenta el alcalde de lo que sucedió en la vía rápida porque los malandros por ahí se robaron partes de la tubería, provocaron un incendio, finalmente se colapsó un pedazo de la vía lenta poniente. Pero tengo entendido que eso también les ha pasado en los panteones de la ciudad. Sí, sí, sí llega a haber algo de vandalismo. Se roban principalmente cosas de metal. Entonces, nosotros indicamos a las personas cuando vayan a hacer su lápida o vayan a poner una cruz, que no lo hagan de metal, que lo hagan de algún tipo de piedra, cemento, para evitar esos problemas. Y con eso ya evitan que vayan a hacer objetos. Así es. Se lo roban entonces para llevárselo a recicladores. Así es. Bueno, algo muy parecido a lo que, por cierto, Yamil pasaba en Mexicali hasta con las tapas de las coladeras y que terminaron poniéndolas de plástico para que no se las robaran los malandros. ¿Qué hay con las actividades diarias? Fuera del fin de semana de Día de Muertos, que sabemos que es una situación extraordinaria de muchas visitas, ¿cuáles son las actividades que generalmente tienen en los panteones? ¿Cuáles son los temas a los que se enfrentan día a día? Ok. Los panteones, tenemos 12 panteones municipales, el cual, nomás uno es el panteón activo, que es el panteón número 12, que queda en Valle Redondo. Este panteón cuenta con personal para ayudar a sepultar, se hace la excavación, llega a la funeraria con el cuerpo, las familias, y se ayuda a hacer el sepultado de la persona. Nosotros nos encargamos de lo que viene siendo la limpieza de todos los panteones y dar información. Esa es nuestra principal actividad. Oye, yo imagino que nada más en la limpieza, sobre todo en otoño, con hojas secas y todo lo demás, han de tener que sacar toneladas y toneladas de desechos de los panteones. Así es. En lo que va del año, hemos sacado 70 toneladas, puede ser de hojarasca, de los árboles, hierbas que crecen, es un promedio que tenemos más o menos acá. Oye, de estos cementerios que hay en Tijuana, que me dices que son 12, 11 ya están cerrados, me imagino porque llegaron a su tope, se acabó el terreno, pero el que está abierto, ¿qué tiempo de vida tiene? El que está abierto tiene un tiempo de vida como de un año y medio más o menos. Estamos trabajando en unas terracerías todavía en el terreno para alcanzar a ponerlo a su máximo. Se está buscando crear ya el panteón número 13, se está viendo con terrenos del ayuntamiento. Todavía no tenemos localizado el predio bien porque se ocupa un gran espacio para un panteón. Claro, claro, me imagino que esto tendría que ser algo que tendrán que resolver antes de que se acabe la administración. Sí, correcto. Y entonces, en cuanto al terreno, todavía no hay… Todavía no hay oficina mayor, es la ente gubernamental que es la que asigna las propiedades. Ah, muy bien. Entonces, ellos son los que están también en ese trabajo. ¿Tienen que cumplir con alguna característica en especial cuando se busca un terreno para un cementerio? Bueno, sí, tiene que ser una superficie de preferencia plana, pero si es con pendientes se tiene que terrasear y el suelo tiene que ser no tan rocoso, tiene que estar suave para poder hacer las fosas. Claro. Oye, finalmente, ¿qué hay con esta situación de que de repente los cementerios de la ciudad se habían convertido también incluso en basurero, que no solamente era un objeto de por ahí de cierto nivel de vandalismo, sino que incluso los vecinos y los malandros también dejaban ahí mucho cochinero? Sí, sí, llega a pasar en algunos panteones, sí pasan ciudadanos y como ven que estamos limpiando toda la zona, se les hace fácil llevar su bolsa de basura y la depositan ahí al frente. Acabo que ustedes se la van a llevar, ¿no? Así es. Oye, qué terrible y qué irresponsable. Pero se lo digo porque antes hablar de un cementerio era hablar de un lugar intocable, de un lugar que era prácticamente un recinto, pero qué pena. ¿Esto tendría que ver entonces, Yamil, para cerrar con el asunto, obviamente, de la seguridad de los panteones, pero también con las condiciones para protegerlos? Sí, hay algunos panteones que no están bardeados a su totalidad. Se les hace fácil, pues, entrar y poner ahí su basura, al cabo que nadie me ve. Pero estamos combatiendo y ya tenemos un programa para el 2015, unos fondos federales, alrededor de 30 millones para bardear al 100% los 12 panteones. ¿Los 12 panteones ya estarían bardeados? Así es. Bueno, va a tomar un tiempo, pero entonces el recurso viene para el 2015. Así es. Y con eso me imagino que van a acabar un poco con el... O mucho con el vandalismo, con la basura y con todo lo demás. Así es. ¿Alguna recomendación final, algún mensaje final para la ciudadanía en lo que respecta a tu área, Yamil? Sí, claro que sí. Pues a los ciudadanos que están yendo estos días que fueron, decirles que tengan paciencia, hay mucha gente la que va a visitar, consideren a sus vecinos de ahí del panteón, no entorpecer sus actividades, ser más limpios, respeto a los demás y no más que no tiren basura. Por favor, por favor, hay que respetar esas condiciones tan básicas. Yamil, muchísimas gracias por aquí. Te esperamos muy pronto. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego. Es Yamil López de Anda, jefe de forestación y panteones aquí en Tijuana.